hola mis amigos bienvenidos a mi canal una vez más hoy te traigo un nuevo vídeo para los que no me conocen mi nombre es luis guerrero y quisiera hablarte un poco acerca de la economía en venezuela porque veo que hay muchas personas interesadas en saber y en conocer cómo está la situación hoy en día en venezuela y si es verdad lo que muchas personas dicen que la economía acá en venezuela ha mejorado como también hay otros que piensan que la economía no ha mejorado sino de que ha empeorado para explicar esto quisiera utilizar el método comparativo comparar cómo estaba venezuela hace unos años atrás y cómo está la situación hoy en día en venezuela hace ya varios años atrás yo diría que la inflación en venezuela golpeó bastante fuerte fue en el 2017 y 2018 las encuestas dicen que la inflación en venezuela en esos años incluso superó el 100 mil por ciento de inflación era una locura yo estaba aquí en venezuela cuando uno iba para un supermercado encontraba el precio de un producto en la mañana por decir a 10 mil bolívares y cuando iba en la tarde el mismo producto podía estar costando hasta los 20 mil bolívares era una locura total la escasez golpeaba también al pueblo de venezuela mucha gente adelgazó en venezuela las personas que hacían compras grandes acá en venezuela se extinguieron cuando uno veía una persona con muchas bolsas de comida eso era un cuento eso era una fantasía era difícil ver bultos de arroz bultos de harina en los supermercados porque los anaqueles estaban completamente vacío y las personas de los supermercados no hallaban con qué llenar esos anaqueles la situación en venezuela en ese entonces era bastante fuerte pocas personas se daban el lujo de comprarse una hamburguesa o un perro caliente comer en la calle darse un gusto era difícil hubo un momento en venezuela donde las personas incluso comían el arroz picado porque no tenían para comprar un kilo de arroz de grano completo la situación en venezuela anteriormente era bastante difícil y golpeó de una manera extraordinaria al pueblo de venezuela que más de 5 millones de personas tuvieron que dejar esta nación pocas personas tenían la accesibilidad para salir a comprarse ropa para salir a comprar un par de zapatos me acuerdo de que muchas personas empezaron a vender ropas usada y era lo que la mayoría de las personas compraban para estrenar en diciembre la situación en venezuela era extremadamente difícil pero hoy en día uno se da de cuenta de que muchas cosas han cambiado ahora el sueldo mínimo en las empresas es bastante diferente porque el gobierno de venezuela establece un sueldo de 20 30 dólares mensuales pero la realidad es que pocas o yo diría que ninguna de las empresas acá en venezuela están pagando 30 dólares mensuales sino de que ellos dan otro sueldo que ellos lo llaman bono donde muchos pueden ganar 100 dólares 200 dólares 300 dólares 500 600 dólares muchas personas tienen un poder adquisitivo para salir a comprar para salir a un centro comercial para comprarle el estreno a los hijos en esta navidad del 2022 son muchas las cosas son muchas las diferencias que hoy en día ya se pueden ver no puedo decir de que la cosa ya ha mejorado totalmente porque hay muchas cosas que se tienen que mejorar acá en venezuela una de las cosas que se tienen que mejorar son los servicios públicos el aseo prácticamente no pasa la electricidad tampoco es la mejor se tiene que trabajar mucho en eso para uno ver el cambio en la nación uno con salir a un negocio a una tienda oa un supermercado o de pronto a un centro comercial uno se da cuenta de que las cosas han cambiado por ejemplo en estos días fui al centro de maracaibo en esta navidad y vi muchas personas haciendo compra comprando equipo de sonido comprando ropa comprando para hacer las hallacas cosa que anteriormente ya no se estaba haciendo porque era difícil que las personas lo pudieran hacer si vamos a un centro comercial también vemos que hay bastante cantidad de personas comprando teléfonos comprando algún tipo de accesorio dándose un gusto y comprando comida que tampoco es tan barata vemos a personas que están saliendo y eso es bueno y esperamos que la economía pueda mejorar aún más en esta nación y así uno puede ir viendo la realidad del país de que de cierta forma las cosas han mejorado ahora yo quisiera preguntarle a todas las personas que están en venezuela qué piensan ellos o cuál es la realidad de cada uno de ustedes el estado que me puedan estar viendo les pregunto cómo es la realidad en su estado en el estado que está en caracas y mérida táchira trujillo de donde me estén viendo qué piensan ustedes acerca de la economía en venezuela ha mejorado ha empeorado cuál es la diferencia que ustedes ven con años atrás quisiera hacerte la invitación a que te suscribas a mi canal a que me estés apoyando con un me gusta que estés compartiendo este vídeo por si acaso tienes un familiar afuera que necesita saber cómo se encuentra la situación en venezuela y tú no tienes de pronto las palabras para explicarle en verdad cómo se encuentra bueno mis amigos nos vemos en un próximo vídeo si quieres que te esté compartiendo de algún tema de algo que quieres saber acerca de venezuela te invito a que me lo dejes saber en los comentarios y nuevamente te invito a que te suscribas a mi canal nos vemos en un próximo vídeo